Espérame. Hijo, ¿qué está diciendo? No tengo idea, abuelo. Yo tampoco entiendo lo que está pasando. ¿Por qué ha sucedido esto, hijo? ¿Por qué está molesta contigo? ¿Qué has hecho que no te perdona? ¿Es tan grave como para terminar el matrimonio? ¿Cómo piensa que tengo un romance con Nihan? ¿Qué? ¿Y eso es cierto, Mehmet? No has venido a casa a dormir. ¿Te fuiste a casa de Nihan? Qué vergüenza, Mehmet. Es así como te he educado. ¿Es eso lo que te enseñé? No, abuelo. ¿Cómo se te ocurre algo así? Pero sí, fui a la casa de Nihan y dormí ahí. Pero dormí con mi hijo. No he engañado a Gumus. ¡Ahora basta, basta! Por favor, déjeme tranquilo. ¿Me puedo quedar en tu casa, Pinar? Gumus, no debes tomar decisiones tan repentinas. ¿No crees que es demasiado pronto para decir eso e irte de casa? No, Pinar. No lo es. No tengo más fuerzas para soportar esta relación.